Esta iniciativa está totalmente alineada con nuestra estrategia corporativa. Nuestra estrategia corporativa se compone de tres pilares, que son océanos, medio ambiente y personas. Dentro del pilar de personas que nos dirigimos, tanto a colaboradores internamente como a las comunidades, esta iniciativa viene a recalcar nuestro apoyo como Grupo Calvo a la comunidad de la región, de la Unión, para poder proveer fuentes de empleo, como el mayor empleador de la zona.